Mi pintura tuvo siempre como muchos fantasmas no pictóricos, teatrales, musicales, arquitectónicos. Alguna vez por haber sido literarios, pero sobre todo la arquitectura y la música parecen haber sido los fantasmas más recurrentes, que eran los que más venían con más frecuencia a visitarme. A partir de 2007 se produjo en mi obra como una especie de gran quiebre, y mi obra volvió como si te dijera a entender que el arte está lleno de fantasmas, pero a tomar esos fantasmas desde la pintura. Por eso esta especie de construcción pictórica, los fantasmas que intervienen son los del modernismo, el modernismo desde el cubismo en adelante, pero de algún modo suelen ser como referentes más puramente pictóricos. Que un tema se instala en mi obra como los espacios arquitectónicos, por ejemplo, y de algún modo la cartografía, que sigue siendo una especie de arquitectura del mundo, son temas que de algún modo no me abandonan. Entonces, no sé si tanto es cómo entro, sino más bien cómo van quedando residuos de todos esos intereses y mi obra va como a veces ilvanando un tema sobre otro. Cuando empecé a hacer estas pinturas, a usar este lenguaje no referencial, abstracto, pseudo-modernista e insisto, con una muy fuerte presencia de lo pictórico, de algún modo el espacio se fue, la pintura misma fue pidiendo espacios distintos. Y casi sin pensarlo o sin planearlo demasiado, mi pintura salió de la tela y empezó a invadir las paredes. Eso resultó muy natural, como si hubiera resultado casi como algo que la obra me lo estaba pidiendo. Me estaba pidiendo salir de la tela. O sea, no era tanto lo que me pedías al incorporar una tercera dimensión, sino más bien como correrme desde una superficie con un límite preestablecido, como es un bastidor con tela, y un poco trabajar de un modo muy viral. Estas pinturas casi murales están hechas de un modo viral, o sea que empiezan en un lugar y van como avanzando. Y a partir de ahí es cierto que la obra de algún modo fue conquistando el espacio, que es como tú dices, un espacio que de algún modo ya estaba en mi obra, ya estaba en los intereses que tenía mi trabajo. Por supuesto, mi interés en la arquitectura no tiene que ver con las construcciones, sino con los proyectos, sino con un potencial. Pero a veces pienso que eso no se limita solo a los planos, sino que inclusive en algunas de mis pinturas teatrales parecen ser obras que todavía no han comenzado o que ya han terminado. O sea, obras a las que arribamos muy temprano o muy tarde, con lo cual la idea de potencial también está, porque el drama parece haber, no sé, parece haber sucedido, o como te decía, no haber empezado aún, con lo cual me parece que contienen ese potencial de acción humana. Trabajo en algunas obras al mismo tiempo, no demasiadas, dos o tres, sino no ocho, tampoco una. A veces hay algunos dibujos o algunas pinturas adyacentes a los cuadros, que yo nunca las pienso como bocetos, sino más bien al revés. Sobre todo mis dibujos, pero inclusive estas pinturas a veces más pequeñas, vienen como después de las obras, si se quiere, grandes o más terminadas. Un poco como para desandar el camino, no tanto para acercarme. O sea, no me gusta hacer bocetos y llegar a la obra con un montón de información previo. Me gusta, en todo caso, entregarme esa obra y después, quizás, con la herramienta que me da el dibujo, desandar el camino, entender lo que hice, desmontarlo. Por eso, de algún modo, a veces digo que mis pinturas son los bocetos de mi dibujo, porque realmente el proceso es inverso. En el intercalado con mi obra también están los diarios, que son estas pinturas redondas que suceden en la mesa, siempre en la misma mesa, que es una tela que pongo sobre la mesa y que queda ahí a veces durante un año, a veces durante seis meses o un tiempo similar. Y simplemente todas las anotaciones, las marcas, a veces pruebas de color, a veces la información cotidiana se va superponiendo y se va aglutinando, de tal modo que, de algún modo, ese caos va a dar lugar, origen, después a estas obras, que yo llamo diarios, porque son eso. No es un diario discursivo donde yo diga querido diario, pero sin duda es mi cotidianeidad. Así que en mi método de trabajo suceden, quizás, no tantas obras al mismo tiempo, pero sí muchas acciones que son, digamos, que tienen que ver con mi obra. Muchas de mis obras, sobre todo las que tuvieron algún tema arquitectónico, empezaron haciendo la transcripción de algún plano y seguramente hubo la reacción pictórica o química, si se quiere, de algún material que después, puesto a trabajar con agua o con solventes, lograba que la estructura esa, que en un principio había sido tan establecida y tan firme, se disolviera o se produjeran alguna serie de desfasajes en ese plano. Para mí, esos son procesos, en realidad, donde el dibujo y la pintura, también, como te contaba antes, de estas líneas finas, a veces no hay una separación realmente, no hay donde poner un punto, decir, bueno, hasta aquí dibujé y de aquí en más pinté. Pero sí lo entiendo como vos lo planteás como parte de un proceso que puede empezar en un lugar y terminar en otro o viceversa.